Iniciamos con información, pues una triste noticia alteró la calma en la tarde de este jueves en Tuluá. Un hombre que laboraba en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad perdió la vida al caer de un tercer piso. Las autoridades investigan los hechos. John Jair Díaz Salazar nació en Tuluá el 3 de septiembre de 1980. Tenía 39 años y, según testigos, vivía en el barrio La Santa Cruz. Se encontraba en plena labor propia de su trabajo en el tercer piso de una vivienda, ubicada en la carrera 38 con calle 23 del barrio El Berni en Tuluá, cuando cayó al vacío. El hombre perdió la vida de manera inmediata en el lugar. Las autoridades investigan los hechos por los cuales este hombre se desprendió mientras realizaba su labor. Versiones extraoficiales señalan que, al parecer, una teja de zinc se dio al peso del trabajador, lo que causó su caída.